Vale Esto ha sido lo tonto Estamos completando ya Toda nuestra zona O sea que dentro de poco va a ser guerra Si o si Porque no va a haber otro método para expandirnos Necesito poner al día Mis bases Mi protección Eso es lo que hace falta Vamos a poner bastiones Vamos a poner ciudadelas Vamos a protegernos Que además lleva su tiempo Que suban Vamos a cargarnos esta Vamos a ir por el plan de protección Del sistema sol O sea bloquear Bloquear y seguir bloqueando Lambda Podríamos ponerlo ahí Una en lambda Otra en forma hold Pero en realidad tenemos estas dos Que son la entrada a sol Así que cuentan igualmente No es necesario Sí, vamos a crecer Vamos a aumentar también mucho la capacidad naval Es hora de expandirnos Es hora de empezar la partida Flota completita 10 cruceros 16 12 18 corbetas Va bastante Bastante bien Tiene 60 años Me preocupa porque creo que va a morir en breves Este en cambio Es realmente bueno Doble rasgo Los dos buenos Vamos a incluir Servicios Los dos buenos ¡Gracias! Vamos a reformar El tema es que nuestras poblaciones alpinas son realmente buenas Es lo que me jode Si no fueran buenas vale Pero es que son realmente buenas Oh wow 282 es por tamaño del imperio en población Es que si fuera mantenimiento Pero creación ¡Oh! ¡Un momento! Oh chat Amigos míos escuchadme bien Tengo un plan Uff Chat 10% a toda la investigación Es muy gordo Me pregunto Es que no sé si nos da puntos de rasgo extra La evolución De la tradición nueva La evolución genética Si nos diese también rasgos Más rasgos posibles Porque es que Sé que son 3 puntos Pero no sé si son 3 puntos de rasgo Y puntos al mismo tiempo Solo puntos de modificación Porque necesitas puntos de rasgo Para meter más Obviamente Wow Si, 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 si Vamos a hacerlo ya Vale la pena chat Vale la pena Vale muchísimo la pena Eh, ¿no? Bueno, da igual No pasa nada Pero ahí hay un mundo ártico Que hay que tunear Tiene mal escogida las pops O alguien emigró Es posible que hayan emigrado Es muy posible realmente Vamos a asegurarnos De que todos estén bien Al menos Me encanta Porque No, espera ¿Qué? Espera No Chal, le quita a los alpinos El modificador de unidad Y necesitamos el modificador de unidad Porque justo los dos Planetas de administración Son planetas para alpinos Así que necesitamos que tenga El modificador de producción de unidad Que no se me olvide Hay que cambiarlo ahora Vale, ese no estaba bien puesto Ahora sí está bien puesto Agri Estás bien puesto Y administratum Aquí no tenemos Es que no hay falla Por el momento Por el momento Parte importante Mundo tropical Este hay que tunearlo ¡Pam! Mundo de tundra 67 Habría que tunearlo también Vamos a pasarlo al pino Que no tarda nada Y no tengo Sí, tengo un par de planetas Para tunear A todo esto Tenemos que hacerlo Que no se nos olvide Que no se me olvide Vale Ahora por fin Lo tenemos resuelto Dios Ahora sí Aunque creo que vamos a tener Que volverlo a cambiar En breves Pero bueno Vamos a poner Este Que ya lo vamos a decir Veintipico mil Wee Me gusta ¿Cuánto tardarías? 30 meses No es tanto En realidad Vamos a investigarlo Muy bueno Igual Igual luego desbloquear Los mejores rasos A ver Es lo bueno De que se te queden Las bases Si tenemos que volver A punto de partida Se puede volver A punto de partida Y ya está No pasa nada Vale ¿Cuánto nos cuesta El mantenimiento De esta flota? ¿Dónde podríamos verlo chat? Tiene que haber Alguna forma De verlo Una vez 25 Una vez 122 ¿Podemos permitirnos Otra flota? Oh wow Cinco años Uh Influencia La influencia Estos analizados Muy bien Chat Vamos a hacer otra flota Necesito bastante Más Aleaciones Pero sí El plan es hacer Otra flota Vamos a ir empezando Con un Crucero Y vamos a hacer Otra flota Idéntica ¿Nos lo podemos permitir? Vamos a armarnos bien Tú necesitabas Otro de Esto Viene batería de cañones Vamos a poner un fondeadero A no ser Que el comercio Este jodido Y lo está Bajaríamos este Bastante Aunque no está alto Nada No está alto Creo que lo podemos bajar Con este de aquí Sí Quitamos este Y ponemos Uno más Y luego embarcaderos Epsilon Va a ser a tope Con los embarcaderos Es lo que nos va a aumentar El tamaño De La flota Bueno La capacidad naval Realmente ¿Y tú? Tú Va a ser Protección A tope Supongo ¿No? Creo que en vez de ir Todo por aquí Deberíamos ir A este No sé cómo estará Este de protección También os lo digo Este tiene dos Así que no está mal Metemos aquí Otros dos Debería estar bien Para protegerse Y además es frontera Así que hay que militarizarlo Todo lo posible Este está bien Pero el coste Ya empieza a ser elevado Escudos está bien Pero nada El otro mundo Puesto de escucha Sensores gravitacionales Está bastante interesante Este está bastante Bastante interesante La verdad Este no creo que lo usemos Es muy raro Que lo usemos Algo así Este está bien Siete meses solo No pasa nada Maldita sea La autoflota Haciendo sus Motivadas Guapísimo No vais a poder Con ellos Créditos Que Siete No hay Entonces No hay No hay No hay Siete No hay Yo hay Es Vale Diez Dieciséis Dieciocho En principio Que vayan creándose Ok Si me estoy en división O L Que si no las flotas Pueden pasar sin problemas Por tus sistemas Aunque tengas bases estalares ¿Si? Con mierda Ahí estamos Gracias Vamos a darle ya Es urgente Es urgentísimo Y tú Necesitas algo que hacer Oye chat ¿Podemos expandirnos al norte? No Esta Hunda Dios Mira para acá Algo te encontraré Te encontraré algo A por esta Vale Necesito Alguien decida Trabajar Algo que valga la pena ¿Crees que será necesario Estos precintos Ahora mismo? Si Por el momento Si Va a seguir Va a seguir siendo Obligado Podemos quitar uno Podemos quitar uno de aquí Si Podemos quitar Uno de aquí Y ponerlo en Distrito minero Pero bueno Tenemos trabajos de sobra Vamos a tornear solo los territorios Que necesiten Trabajos Porque si no Hay que esperar Que crezca la población Y estás pagando por los edificios Así que Ya No hay prisa Vamos bien Oh ¿Veis? Esto ya es Dangerous Y estos Son los lanzadores De protones Que quiero Vamos a investigarlos Ya Aquí tenemos Finería nebulosa Perfecto Vale Tú Protección de comercio Hombre Siempre está bien Necesitamos embarcaderos Ya también Uno Dos Tres Cuatro Podemos meterle cuatro Luego lo metemos Embarcadero Y este necesita doble Y este Este es el que se va a encargar De comercio A tope Gracias por todo Casi Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Bien Este está bien Todo Todo comercio Ey Ascojón Cuatro mesazos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese rezo ¿Dónde están los Creo que Creo que es pasivo Creo que es pasivo Más bien O es uno que le metes De modificador a las naves También puede ser Pero a las naves capitales Creo que no es a estas En plan aquí Pero sí Es pasivo Es pasivo No sé si tiene también El efecto activo Pero hay una Que también hace algo similar En plan que Tenga menos probabilidad De huir Que se le ponen Las naves capitales Igual eso era en un mod No sé No sé No sé Tengo muchas otras A este juego Pero son más con mods Que en el juego La verdad Y no consigo Hace mucho Muchísimo Que no juego Oye Mis naves De construcción Son un poco Lentas No sé si construir Otras dos más Por si acaso Porque estoy viendo Desde Hace mucho tiempo Esto de aquí Y me está poniendo nervioso Tío Tenemos 11 puntos De investigación ahí Muriéndose de risa ¿Cuánto me cuesta Mantenimiento esto? Una risa Vamos a Vamos a construir cuatro Oh wow 6 Pero era esta La de comercio Si 1 2 Pero no cuenta Porque no tenemos este Maldita sea Este es el que se encarga De proteger 1 2 3 Habría que poner Otro más Para bajar Esto de aquí Aunque está bastante bien La verdad Alpha Centauri Es el problema Pues algo que vamos a solventar Con este Ah Estamos construyendo El tercero Nada Vamos a solventarlo Con el otro Vamos a poner Embarcaderos Pondeaderos ¿Me entendéis? No pasa nada Dos bases más Muy bien Y ahora Ejército genético No me disgusta Nada Yo les digo La verdad Tiene buena pinta 7700 775 375 75 Vamos a Terra Por ejemplo Oh wow Oh wow Vale la pena Y vamos a entrar en guerra En breves Son 21.000 puntos No es tanto Foros de IP Y Un momento Esto es bastante increíble Básicamente es la La mejora de ¿Cómo se llamaba este edificio? No tengo ninguno en terra Oh wow Que es Del Holocine Si es la siguiente versión Del Holocine Está bastante bien Pero lo necesitamos La respuesta es que no ¿Sabéis algo que podemos darle? Uso Algo bastante potente Esto La siguiente versión De la Química Y la verdad es que es Muy potente Es muy muy potente Vamos Vamos a por esta Vamos a por esta Y necesitamos compensar Consiguiendo más gases Exóticos Pero estamos en más 6 Estamos en más 6 Así que En realidad estamos bien Estamos bastante Bastante bien Así que necesitamos Un par de ellas Extra Pronto Pronto Cuando crezcan estos ¿Qué tal está la mina? Vamos A aumentarla Un poquito más Literal Adeptus Astartes No Si fuera Adeptus Astartes Tendrías que multiplicarlos Por unos No sé Mil O cien Los atributos No por dos Pero sí Están mucho 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 Mejor Que nuestras tropas Concretamente son el doble De buenas Vale Naves de construcción Terminadas Autoconstrucción Vamos a darle Nuevo Ahí estás No tengo lo de que necesite Mil ¿Verdad? No vale bien Vale bien Perfecto Vamos a darle Nuevo Por si acaso Listo Y sigamos Con las bases Esta Estás Queremos meter Algo aquí Especial No quiero meter Nada que me cueste Mantenimiento A no ser que sea Extremadamente importante Con lo cual Por eso No me estáis viendo Meter así Mucho de estos Simplemente Los hilos De recursos Porque no Lo necesita Mantenimiento Está genial Este Embarcadero Este de aquí Realmente Necesita siquiera La protección Yo creo que Sí Sí que la necesita Maldita sea Vamos a asegurarnos De que Esté bien Todo esto Vale Bien El problema es que Este territorio No es nuestro No vale la pena Vale Tenemos el Converción Más o menos Bien Más o menos Controlado Pero No está Perfecto Mantenimiento De estación Minera Más 10% Eso ahora mismo La verdad es que Sería bastante Bastante potente Es un buen Modificador A estas alturas Vamos a subir Estas fronteras A tope Y sí Está Está invirtiendo En En flota Y sí Quiero invertir En flota Pero Hay que protegerse También Porque si quiero Atacar En un frente No quiero que me Decaen la guerra Y me ataquen Por otro Que es lo que me da A mí que va a pasar Si ataco a estos Me van a atacar a estos Y estos son bastante Bastante potentes Y ahí estamos ¿Tú? Uh, planta Ey, esta se la tengo que poner Aparte de territorios ¿Eso que íbamos a poner? Sí Gas exótico Ahí está Generador Vamos a quitar No quiero quitar nada En realidad Pero vamos a quitar esta Oh, no, 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 no Esa planta Solo te la deja poner En un par de lugares Concretos Me parece a mí ¿Verdad, chat? Es eso, ¿no? Montaje mensual De poblaciones orgánicas Más tres Chat, ¿desde cuándo Existe este edificio? Mantenimiento Dos de energía Y treinta de comida ¿Qué te fumas? Colgado Oh, Dios mío ¿La planta esta Necesita Algo? Tiene pinta que sí Solo me deja construir Ahí Necesita requisitos Los requisitos Importantes De hecho Quizás sea ¿Qué es lo que necesita? Pues mira Si tuviera Si tuviera que apostar Diría que en el sistema Hay Un tipo de material raro Y la respuesta es No No sé exactamente Porque en U-Sea-Win Sí que deja No se sabe O por cierto Teníamos que usar la ciencia Que se me olvida Usemos la ciencia Y después de usar la ciencia Ven para acá Tenemos que Seguir tuneando Poblaciones Que no se me olvide Vamos a investigar Esto ya Porque Se investiga En dos meses Vamos a ir por codificación Que tengo la red de espías En estas dos facciones Para ir tuneando bien El problema Quiero pensar Que estamos colonizando Estamos colonizando Vamos a pensar Que sí Aunque probable Oh no Espera Si lo quité yo Quité La colonización Está manual Maldita sea Sois vosotros los buenos ¿Verdad? Sí ¿13? ¿13 de tamaño? Tengo que dar una cosa La verdad Pero es mejor que nada Supongo Oh Oh no está mal Oh no está nada mal Mundo de investigación Nah No vamos Que cabrera Ir a por él Destruirlos de una maldita vez Ojalá sean Esas movidas cristalinas Y nos vuelvan a dar Una barbaridad de tradición Uh ¿A dónde pasamos ahora? ¿Más investigación? No Pero estos Uff Vamos a por estos torpedos Endgame chat Let's go Fondo paradito es 50 Ni tan mal Y tamaño del imperio por población Es menos 10% Wupa Eso está muy muy bien Ventajas de haciendo So desbloqueadas Tenemos otra más A ver A ver Eh no Olvida mi nombre Ya está 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 Ha captado Ha captado No hace falta extender Siguiente ¿Qué escogemos chat? ¿Qué escogemos? ¿Qué escogemos? Veréis Lo que queremos escoger No lo tenemos desbloqueado Tenemos 4 Y es 1 2 3 Y 4 Así que Por el momento Tranquilitos todos Activar la máquina Oh dios La vamos a liar Vamos a activar la máquina Oh Un artefacto menor He encontrado Bien No me ha cargado algo Let's go Espacio edificio más uno Me gusta Velocidad de desarrollo de colonia Más 25 Meh Meh Este está interesante No poca broma Este está bastante Bastante interesante Pero el ejército Genético Lo necesitamos En nuestra vida Vamos a Crear las tardes Chat Llegó la hora Tira para acá Espera no Ese ya lo va a investigar El otro Tú tira para acá Que tienes mejor experiencia Eso te va a llevar un rato Seguro Vamos Oye ¿Podéis construir este Puñetero edificio Tío? En serio Corruptos Sois unos corruptos Mintaka Ahí estás ¿Nos falta alguno más Para colonizar? No, ¿verdad? Uno, dos No, estamos bien Estamos bien ¿Qué es? Los bienes de consumo Están bien Están bien No os preocupéis Hay muchos Trabajos que no están cumplidos Muchos trabajos disponibles Que se tienen que cumplir Y en cuanto se cumplen Generamos No hay fallos Estamos bien Sigo necesitando Este edificio ¿Verdad? Sigo necesitando Este edificio Maldita sea Esto es un mundo Forja Hombre Si tiene sentido Maldita sea Chat A las armas Se acabó ¿Qué carajo? Tío Qué pesado son Al igual que nosotros Observábamos a las serpientes Invasoras de Usini O sea Antes eran pájaros Y ahora son serpientes Yo flipo con este planeta Tío Yo creo que es un planeta del caos Se van generando Ellas nos vigilan a nosotros Han conseguido infiltrarse En nuestros vehículos Ordenadores Y máquinas de minería Y los manipulan De manera aleatoria Oh Qué cojones Sabemos que los ocidianos Usan un idioma simple Por el bien de la diplomacia Por el bien de la diplomacia Nuestros científicos Se refieren a ellos Ahora como Ofirios Ellos se refieren A sí mismos Como Osis Pero nosotros Solemos pronunciar mal El nombre Lo cual Hace que se cabren Y que muerdan más Que se alimenten De nuestras fuentes De energía Y va del traductor universal Durante seis meses Escritos energéticos Por trabajos Menos 10% Osiswin es industrial No generamos Nada De créditos Energéticos Literal Movilicemos a las tropas de asalto Ataquemos con incineradores Yo creo que esto es más A ver Tu cabeza te dice Que esta es la opción real Pero no Esta es la opción real Solo hay una opción Cha Para nosotros Ey Mundo continental Y mundo alpino Loisara Muy bien Todos felices Todos contentos Vale Se no pasa nada What? Duele un poco Lo voy a negar Duele un poco Pero estamos bien Vamos a quemarlas Vamos a quemarlas Y luego vamos a quemar A estos Que no paran de molestar Mundo forja ¿Por qué no me...? Oh Dios mío 1.273 Minerales What? Chat Hay que comprar minerales Chat Creo que están en Alza Wow Wui Nos comemos los minerales Es una pasada Estoy por coger Población de todo el imperio Y pasarla al mundo de la mina Tío Lo vamos a llevar Vamos a cambiarle el nombre Vamos a poner en vez de Auster Siberia Y todo Dios va a estar aquí minando Terrible La minería que necesito Vosotros estáis creando robots Bien, bien, bien Con brío Un momento Un momento A todo esto No, vale, vale Está pensando No nos habrán dejado Modificadores Pero no Tiene sentido Genético Modificación Genética Vale, vale Todo tiene sentido Todo tiene sentido Chat Hay que buscárselo Lo que no entiendo Es por qué estos robots Los tengo aquí Sin especificar para nada Sin mejorar ni nada Vamos a ponerles algo más Vamos a tonelarlos así Vamos plantilla Y este es Chat ¿Cómo llamamos a este? A este robot ¿Robot base? ¿Ciervo? Oh, wow Son todos demasiado amenazantes Para mi gusto El mejor es este Wall-E Wall-E un poco tocado Oh, ya sé Cómo llamarlos Servitor Creo que es así, ¿no? Un momento Servitor Sí, servitor Servidores Espera Majúsculas Barri Baribot No, por Dios No, por Dios No lo hagáis En los admin Tenemos que tunearlos Y ponerlos Como los servidores Bueno, los servidores Sí, Dios mío Los robots De Administratum Eso hay que cambiarlo Industria Industria Probablemente pongamos Los mineros Oh, Dios No, siguen Siguen Las serpientes De Usiwin Han convertido Parte de nuestro Equipo de minería En medios de transporte Para pasar De su mundo subterráneo A nuestro mundo De la superficie Lo que ha dañado Gravemente Nuestra ecología Ay, Dios mío Vamos a convertir Nuestro planeta En un mundo tumba Aunque los Están desatando El caos Nuestros científicos Creen que podría ser Una distracción Los oficianos O filianos Aún no se han llevado Todo el equipo De minería Así que igual Deberíamos desconectar Algunas máquinas Para repararlas ¿Por qué no tenéis Danza llamas? Gracias Por entenderme Juego Esto es lo que pasa Cuando nos quedamos Cortos Con el fuego Por favor Continúen Pero con más brillo Ay, Dios mío Chat Al final voy a tener Que ir yo Vale Vosotros estáis bien En realidad Deberíamos tunear Todos estos Pero hay muchos De estos que queremos Hacer Especialistas ¿Verdad? Hombre, no perdemos nada Esto es barato Vamos a meter todos Ya carajo Bien 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 Cuatro meses No pasa nada Acorazado Les Y ya todo esto Ahora sí Un momento Un momento Cálmese 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 Me veo fuerte Menos 86 Escuece Escuece un poco Tened en cuenta Que esto es un modificador De escudos Multiplicador Afecta al mod Con lo cual Es una mejora Realmente buena No es una buena mejor Es una mejora Muy Muy buena Chat Así que si os lo podéis permitir En realidad Se lo deberíais poner a todo Si os lo podéis permitir Si tenéis Suficiente Potencia No seas Tontorron No seas Hazlo de nuevo No seas No seas Tontorron Maldita sea Probablemente no tengo suficiente potencia Maldita sea La vida es cruel La vida es muy cruel Chat No dejéis que os diganlo Al contrario A ver Loisara Vamos a meter Más administración Lo has adivinado Si señor Necesitamos Cristales de estos Necesitamos un buen puñado De cristales de esos En realidad Oye ¿Cómo va la colonización? Bueno va Va que no es poco Tú has acabado de investigar En realidad Ya no tengo mucho más objetivo Para investigar Vamos a ver No Queda uno Y ya está siendo investigado Si ya está siendo investigado Pues nada Eh GG Igual play A la Eh Eh Un momento Lo hice la investigación más 5 Esto es bueno Chat Oh wow No sé Vamos a dejarlo por ahí Pululando por el momento Ya le encontraremos uso Algo de uso Te verá Tener Más adelante Eh Vamos a hacer una cosa Vamos a vender Aterfacto Para conseguir Influencia La miliga Es bastante útil Este Solo son dos Solo gastamos dos No pasa nada Chat Así Terminamos La conquista De los territorios interiores Por fin Tenemos que continuar Con Las bases estelares A ver Vamos allá A que sea Sabéis que Creo que astillero Solo quiero uno Aunque luego la recuperación Se vale la pena Si que vale la pena Podemos poner a que sea Como territorio comercial Como base Militar Embarcadero Podemos poner Mirad Escuchad el plan Escuchad el plan Ponemos a Esta base Como comercial Vamos Espera Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mierdas Ah Uno Dos Tres Tres Podríamos Quitar Epsilon Dejar Epsilon Como Embarcadero Total Poner esta Como Comercial Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dejamos a Kesia Como comercial Y esta Y esta Como embarcaderos Digo embarcaderos Si es Fondeadero Pero me Entendéis Todos No pasa Nada Espera Comercial Kesia Eso no es Comercial Comercial Kesia A tope A topisimo Kesia Si alguien se atrevió A declararte Como su rival Alguien nuevo Ratilla Gracias En realidad Nos gusta eso Es más influencia Gracias Seguramente Por fin Ganó suficiente Poder Como para Como para Declarar la rivalidad Pero Ya La realidad Es que son Patéticos Y a todo esto Tomen nota Tomen nota Porque nuestra flota Va a aumentar Considerablemente Pum Sacalaca Y creo que aún No aumentó Más Porque nos faltan Gases exóticos Vamos a ir De compras Chet Dame más Espera Tú estás al máximo Tú Mejórate Y tú Más Y Mejórate un poco Tres Go Nos estamos Armando Chet Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Tú Pero ya tenemos Siete trabajos Disponibles Aún Hay que crear Elbezario En realidad Estamos un poco Obligados Y en Usiwi También tenemos También tenemos Lo delbezario En Usiwi Si no recuerdo mal Y este centro De citorrevalidación Se construyó Automáticamente Yo no le di Este es el bueno Este es el El nuevo El buen ordo El potente Vamos a quitar este Aunque es bueno En realidad Es que hay que poner Estas plantas Elbezario Porque es que se me va a olvidar Que las podemos meter Y tenemos que construirlas En todos En absolutamente Todos los territorios Que puedan tener Una de estas plantas Son muy Muy Pero que muy potentes Si el tanque de clonación Probablemente lo pongamos En En terra O así Y Liria Hay que cambiar Tu rollo Tío Y Liria ¿Qué hacemos Y Liria? Investigación Variedad Administración Ya tenemos estos dos Espero que llegue Aunque tres de administración Tampoco hace Ningún daño También os lo digo Vamos a dejarlo así Está bien Oh A todo esto Cha Alfa Tauri Que se nos olvida Tío ¿Qué tenemos aquí Para transformar? Arroba Unos chipitos De licor Café Con unos medieval Dinastis ¡Hombre! De un sabroso Capaz André Tío Cuánto tiempo ¿Qué tal? No pienso Darle a ese juego Y lo sabes Pero hey Por lo demás Me alegra mucho Verte Tío Estamos 10.000 ¿Dónde cojones? ¿Cómo conseguimos Nosotros Esa cantidad Burrada Tío Vale Uno Dos Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil No me cuadran Las cuentas Pero vamos a intentarlo Oye 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 Ni tan mal ¿Eh? Clavao Y tenemos Un nuevo Me cago Vale Este planeta No ese es otro Hay otro Que podemos Transformar Estoy convencido Puñetas Que nos cerró Las fronteras Gente Aquí Me tengo que Clarar Revalidad Aquí Desconocido Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Esta gente Tiene pinta De ser un poco Fuerte Mejor vamos a Calmarnos Si 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 Calmémonos Un poco Un poquito Piratas avistados Ah Ratillas Oh 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 Las ratillas Han aparecido En un lugar Que no deberían En realidad Estoy ocupado También os lo digo Vamos a llevar a estos Pásalo bien Divertidos Y tenemos que solventar El problema De minerales Hay que Hay que arreglarlo Ya ¿Qué haces? ¿Qué hay? Dios Necesito Un cristalito Consume Tres Así que Malo será Espera Aquí nos falta Vamos a construir Industrias civiles Y con esto Arreglamos Vale Tú eres industrial No eres Tech Es de tecnología Ah Ah Si eres de tecnología Está claro Minerales Epsilon Hay que subirlo también Más minerales Por suerte Nos lo podemos permitir No hay fallo Por suerte No carajo Por buena administración Planetaria Nos lo podemos permitir Ni más Ni menos Oh Oh mierda Ah Necesitamos más edificios Aquí Necesitamos los edificios Agrícolas No voy a decir Que es urgente Pero Casi Es casi Es urgente Aún se ha quitado La vara Ay Dios mío Ay Dios mío Me va a dar la mala Me va a dar la mala Y voy a coger Un puñetero Rifle Voy a ir para allá A ver Nave serpiente Ahora es una nave Ahora tiene una nave Las serpientes Han esperado pacientes A que una nave Entrara En el sistema Alguien tuvo la genial Ocurrencia De aterrizar En nuestra colonia Y ahora Su nave está llena De serpientes Destruir la puta nave De serpientes Por Dios No quiero volver A ver A semejante cosa O sea Estoy Estoy por hacer Exterminatus Ese planeta Tío Son muy incompetentes Son muy incompetentes Oye Estos Estos están bastante bien No me disgusta Es poca broma El Exterminatus Empieza a sonar Cada vez mejor En mi mente Y a todo esto Tenemos disponible Esto ¿Cómo lo veis? Yo no lo veo Nada Nada mal Que le den a este Uf Este es potente No nos Engañemos Este es potente Pero esto es bien Esto es bien Velocidad sublumínica Este En cuanto pueda Un poquito Aunque haya que forzar Le voy a dar Vale Allá vamos Believe Por cierto Dijiste Alpha Tauri No Alpha Centauri Cala Hombre No mientas Deja a Centauri Estoy Casi seguro Y todo De ello Confío ¿Qué tal Bari? ¿Cómo te encuentras? Después de lo de ayer No fue un buen día Para ti Me imagino Puta vida Gana Gana El Milan Se rompe el coche A A Leclerc Sainz Se encuentra Con una turbulencia Chunga de aire Y fuera La game Adiós Vaya día Tío El Celta Empató Bueno El Celta Perdió Y jugó fatal Y quedó de 11 En vez de En vez de Noveno En la liga Por lo menos El City Ganó la liga Así el Liverpool No lo gana todo Hay que mirar lo bueno Hay que mirar lo bueno ¿Qué iba a construir yo aquí? Ni me acuerdo Espera 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 Vi algo interesante Un momento Un momento Cálmate Es que en 14 meses Tenemos acorazados Vamos a aumentar el límite De la flota ¿Qué veis? Ahora hay una megastructura Que te permite hacer autopistas Galácticas Sí, 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 sí Lo vi Estuve viendo Aunque no os lo creáis Estuve viendo Qué cosas nuevas hay En esta expansión Y me fijé en eso Y hay no sé qué Catapulta galáctica O algo así Que es eso Los pillas en la catapulta En donde la tengas Y los mandas a tomar por saco Eso también tiene buena pinta Pero la autopista galáctica Eso me cunde muchísimo Bien Bueno Estamos haciendo Preparativos chat Preparativos Para la guerra Se viene O las Más bien las Porque creo que La guerra va a ser contra estos La primera Pero va a haber Inmediatamente Que defenderse De esta gentucilla Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que va a haber Que defenderse De todos estos Fondaderos Fondaderos a tope Silo Y siguiente Tú ya estás Perfecto Y tú A proteger Como un campeón Y este Este era de proteger A Sago Creo que este era de proteger A Sago Para proteger La ruta de sol Y también ayudar Y también ayudar a estos Y que estos sean Fondeaderos Y o comercio ¿Cuál es el de comercio? Este es el de comercio Esto es de fondeo Si busteo Este basto pardo Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Piñetas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Piñetas ¿Qué es lo que hay? Hay perfección En esta vida Vale Este va a ser Protección Y estos van a ser Fondaderos A Sago Y este comercio A tope Con el comercio Dame ya Que lo empezamos a construir Que va a tardar Tres putas décadas En construirse esto Por cierto El motor de Eclay Rompió solo El turbo Y la Y MGH Claro Dice que no Que no fue problema De diseño Ni de fiabilidad No Fue Jesucristo Que intervino Está claro Lo sabemos todos Se van a tener que poner Las pilas Te voy a decir una cosa Mercedes El coche De Mercedes No voy a decir que Se está poniendo A la altura Del de Ferrari Pero Bro Bro Ahora mismo Es el coche más rápido En recta El de Mercedes Yo no quiero decir nada Pero Si Ferrari Acaba de tercero Este año Es como que Tampoco me sorprendería Mucho ¿Sabes? Ya veremos Ya veremos Tío Ya veremos Ya veremos Ferrari está O sea Ferrari sí Mercedes está Con stonks Hacia arriba ¿Nos entendemos? Bro Estoy No Se acabó Se acabó Construye esta mierda Ni una vez Aquí esperando Tres horas Tío A que construyan Los edificios Más importantes Madre que los trajo Me están estresando Me están estresando Venid pa'cá Por dios La tecnología Encima Ingeniería La más importante ¿Qué hacen? Pasad de ella Pasad de ella Tío ¿Qué pasáis de la tecnología esta? Es para mataros Maldita sea Por cierto ¿Cuál va a ser la La estación de recolección De esta zona? Este planeta Oceánico Árido Bueno Lo podemos transformar Podemos transformar El árido de aquí Pero Tampoco da pa' mucho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es una mierda Hablando Claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh wow Epsilon Creo que vas a ser ¿Vas a ser tú? No es el mejor Oh Transmisión entrante Unión De Como se llamaba Poteres Poteries Cerámicas No Arcilla Es de arcilla ¿No? Llevamos tiempo Escuchando rumores Acerca del impresionante Imperio Y ahora nos complace Conocerlo Por una contribución simbólica ¿Qué? ¿Cop? Vale Un regalo Que no se especifica Con lo cual es abstracto Con lo cual no hay fallo Y poned a empezar como un pie ¿Qué os parece si ofrecemos un pequeño obsequio Como muestra De nuestro compromiso Con el servicio Al cliente? Ok No le voy a decir que no a dos mil Aleaciones Oh wow Esto es bien Aunque después de tantos modificadores Creo que se suman Con lo cual no están tan bien Está Un poco bien Sí Pero no está tan 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 bien No No está tan tan bien Porque Se suman Pero no es multiplicativo Con lo cual Es O si es multiplicativo No hay Una de esas dos cosas El caso es que no está muy bien Este Es Danjerouse Y le vamos a dar Y no pasa nada Alfareros Sí Alfareros Creo que es la traducción más correcta Alfareros Unión de alfareros Chat Oh Refinería de nebulosa Aquí también Perfecto Vale Y todos los demás Se quedan de Pondeaderos Y protección Errores En realidad Seguro que es hasta buena idea Chat Escúchame bien Seguro que es hasta buena idea Sacar toda la comida necesaria Para el imperio De las estaciones espaciales ¡Llamadme loco! Pero igual Esta es buena y todo Es un momento Un momento Esto para proteger el comercio Es cojonudo ¿What? Vale Chat Cambio de planes Vamos a cambiar Todos Estas movidas Por hangares Oh Dios mío Me quieren arruinar Nada Pues Poder Eran pocos Parió la vuelta ¿Dónde podemos hacer una Aquí? Esta es militar Y fondeadero Eso está claro Podemos hacer una Aquí Esta en realidad es buena Esta es bastante Bastante buena Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh Chica todos los de ahí Chat 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 Un momento Creo que no necesitamos este Cancela 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y no hay comercio Hasta aquí Uno Dos Tres Cuatro Oh What? Esta es muy Muy buena Está súper Centralizada Cambio de planes Bondeadero ¿Estáis viendo el límite De la flota? ¿Cómo está subiendo? Poquita Bromita Nos lo estamos tomando en serio Chat Es lo que hay Para los que no creían Y este Va a tener los hangares Y tú Tienes que pasar hangares Dos hangares Oh Dios mío Necesito muchísimo más De aleaciones Estoy consumiendo De aleaciones Por estas cosas Madre mía Y fondeaderos Por el momento Nos lo podemos mantener Vamos bien Y seguimos sin desbloquear La que queremos Así que Ignorando todo esto Por el momento Ignorando todo esto Oye Por cierto ¿Cuánto necesito de unidad Para la siguiente? Por acá Bro Parece que nos han castigado Y que no podemos dar repas Vale ¿Habéis terminado? No 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 Estaréis construyendo ¿Verdad? Oh no Decidme que tenéis minerales Chat ¿Por qué estamos ganando 130 de bienes de consumo? Pregunta inocente Curiosidad Nada más Estos han terminado con todo ¿Verdad? No hay nada más que investigar En realidad No Hay nada más que investigar Excepto esto Otros 44.000 ponía Madre mía Eso es Es mucho Vale Este está bien Este está bien Hasta por este Bien Por fin Se pone a Conseguir más gases Necesitamos Y ya tenemos este Espera ¿Lo puedo subir? Sí 17 17 Espera ¿Lo puedo subir? No estoy construyendo ningún otro No No creo que me deje Construir ningún otro Debería bloquearlo Así que bien Vale ¿Podríamos dejar este Como económico? Nada Vamos a dejar Epsilon Epsilon es mejor Está más Cerca de todo 1 2 3 4 5 6 Entre Epsilon Y Zumu Tienen todo esto Vale Estamos bien Y esto Tampoco ahorraríamos demasiado 1 2 3 4 5 6 Solo llegaría hasta ahí Es terrible Nada Este va a ser Embarcadero Fondadero Llámalo X Pero Nos va a dar Capacidad Y necesitamos Que esto Proteja ¿Verdad? Vamos a cambiar Estos dos Por hangares Son mucho 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 Mejores Para protección Del comercio Bien 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 Esto va bien Esto va bien Esto va bien Vamos colocando las flotas En realidad Estamos ahí Tenemos 25.000 de poder En 30.000 Vamos a acabar teniendo No sé si va a ser suficiente Para acabar con una Ciudadela Creo que sí Pero va a llevar un tiempo Y va a doler Lo que tenemos que hacer Es atraerlos Para destruir su flota Lo primero Y luego Va a ser una guerra De economía Probablemente Yo sacaría más flota En realidad Os voy a decir la verdad Nos podemos permitir Una tercera flota Si forzamos un poco El tema de De energía Podemos permitirnos Una flota nueva Este planeta energético Es una mierda Hablando clarito Vamos a usarlo Como convertidor De industria Vamos a necesitar Muchos cristales Y mucho gas Por lo que veo Oye Terra La podemos Boostear otra vez Oh wow La podemos boostear De nuevo Dios Está rotísimo Polsillos Supervivientes No 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 Es una pesadilla No acaba Nuestras fuerzas en un seaway Todavía están mapeando Una red de túneles Bajo nuestra colonia Han encontrado Una gran ciudad De los alienígenas Subterráneo Logró aislarse Del resto Del imperio subterráneo Cuando lo inundamos De gas nervioso Hostia Madre mía Nos los cargamos A base de gas nervioso En serio Hay millones de alienígenas Asustados en la ciudad Deberían nuestros ingenieros Derrumbar la caverna Y acabar el trabajo Si Concretamente Si Maldita sea Lo que está costando Las puñeteras serpentinas Tío Oh wow Estos están bastante Bastante potentes Si luchamos En una de nuestras bases Pero necesitamos esto ¿Os acordáis que os dije Que necesitamos Tema Energía Para mantener a otra flota Creo que cada flota Es unos 120 o así No De hecho es menos Es unos 100 Algo menos quizá Cada flota De energía Así que Esto creo que nos va a permitir Tener una tercera Sin problemas reales ¿Y tú? ¿Quién vienes siendo? Oh Tecnología Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Completamente Tecnología Izumo Y Espera 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 Antes de que se me olvide Crece 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 ¿No? Ok Ey Justo Bien Ahora Estás bien Tú no Ahora sí Oh Dios Oye Yo juraría que esto lo había hecho antes En serio Y varias veces No solo una Varias Pero bueno Otro repaso Vale Los que son potentes Perfecto Tengo que poner los que tienen la administración O sea Tengo que poner los que tienen la administración Los alpinos con la administración Estos son los de unidad Estos tienen lo de la unidad Espera Espera Estos también ¿Qué cojones? Un momento ¿Por qué no me dejas poner a los guapos? ¿Hola? Racismo En este planeta Eso es lo que es Vale ¿Vosotros estáis bien? Sí Estáis bien Bien Muy bien Estos son los nuevos Potentísimos Pero que les falta Los de la unidad Oh Dios mío A ver unidad ¿Dónde estáis? Vosotros Sois vosotros ¿Verdad? Sí Los nuevos Los potentes Sois vosotros ¿Tenéis un modificador extra? Oh Un momento Pero claro No tengo un rasgo extra Y son todos positivos No puedo quitar ninguno Vamos a aplicar a todos A aplicar a todos los alpinos Pam Espera Espera No cálmate 19 19 Vale No quiero movidas Y ahora Investigame eso Y Y Ojo Administratum Vamos a Aplicar a plantilla Y 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 Bien No es nada Es un detallito Pero hay Poco a poco Se va construyendo un imperio Let's go Espera Mantenimiento de trabajos Más 10% Y recursos Y recursos por trabajos Más 10% Eso creo que beneficia Pero básicamente Va a ensalzar Todos los problemas Y todo lo bueno y todo lo malo Lo va a ensalzar Pero nos lo podemos permitir O sea, vamos a producir más Porcentualmente Sale a cuenta Que es lo importante Así que Wow 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 Un momento Necesitamos esto Es que No estoy entrando en guerra A un chat Porque necesitamos Influencia para reclamar Territorios No Podemos gastar Influencia A reclamar Territorios Aún estamos consolidando Los nuestros Esa es la movida Vamos con esto Primero Aún estamos consolidando No falta mucho Pero falta un poquitín Falta lo suficiente Como para pedir calma Y Hablando de calma O sea ¿Cómo va el tema? Tío ¿Se acabó ya La pesadilla? ¿O cómo es esto? En serio La siguiente Es Exterminatus Te lo digo Primero aviso En realidad no quiero Porque tiene Tiene las minas estas De Bazanium O como se llame Y producen Una barbaridad De De energía Así que Me gustaría No tener que ¿Sabéis? Cortar Por lo sano Estoy buscando A ver si tenemos Otro planeta con eso De Bethanium O como se llame Creo que tiene que estar Por aquí arriba Mintaka Me gusta este nombre Oh Minas de cristales Bien Podríamos permitirnos Un tanque de clonación Como lo veis 30 de comida Es básicamente Hello Estamos sin minerales Estamos sin minerales Bezario 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 Que no se os olvide Estoy bastante seguro Que se están mejorando Solos Yo no lo estoy dando Bezario No Tanques de clonación Mina de cristales Buena esa Andas flojo de minerales Si hay que buspear Si hay que buspear el planeta De De la mina De hecho creo que va a enviar Inmigrantes Hasta que se pete El planeta Oh Otra vez Es una pesadilla Chat Oh Dios mío Es una pesadilla Si bien no se pueden negar Que los efectos Embriagadores De la atmósfera De Izumo Espera No Esto es Izumo Oh Ya esto Me está dando el TPT Sabes Ya para mí Todo es Usiwi Son agradables Incluso útiles En ciertos casos Ciertos grupos De tendencias Conservadoras Del Imperium Insisten en averiguar Si tiene efectos Adictivos Alucinó Un atmosférico Tío Que cojones El problema Es que ha hecho A la investigación La designación De este planeta Es tecnológica Gracias a esto Vamos a averiguar O vamos a eliminar Es muy distinto Chat A mí me gustaría Investigar Qué es Pero eliminarlo Lo que es eliminarlo ¿Por qué? Aunque conociendo Este juego Igual si no lo elimino Se convierten En zombies Esto es eliminación De alucinógeno Esto no es Otra cosa Estamos ocupados Estamos ocupados Ya Ya se eliminará Otro día Tú Tú eres tecnológico A saco Y estos dos Sobran Pero muchísimo Sobran Además Terra Vamos a quitar Esto O esto Vamos a quitar Este Y vamos a poner Los tanques de clonación Aviso Los montajes De poblaciones Orgánicas Y mecánicas Son excluyentes Entre sí Y no se acumulan Vaya a serlo Gracias por la información No No lo sabía Tío No me lo imaginaba Mi mente Se ha abierto Se ha expandido Gracias a ti No quiero este edificio Aquí No vale la pena Hay que poner otra cosa Es más Este Tampoco lo veo muy claro Aún no tenemos Crimen La clave sería Olocin Pero esto Mientras aguante Además El trabajo Administrativo No producía También Unidad Sé que lo quiero Sustituir No tengo claro Con qué Lo sustituimos Ah Si lo tengo claro Tecnología Adobe Que necesitáis Más gases ¿Verdad? Estamos bien Hablando Estamos bien Estamos realmente bien Oh Bien Esto me gusta Artesano Esto es bien Esto nos viene bien Vamos a escoger este De todas maneras Y Quiero la velocidad Sol lumínica 15% Es mucho 15% 25% Quiero estos dos Los quiero ya Los quiero ya Necesitamos Más Voy a cargar este Necesitamos Más Gracias Chat Mundo Agrícola Bien Aguanta Aguanta Espera 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 Cálmate Cálmate Necesitamos Más granjas Cogao Necesitamos Muchas Más granjas Valencia Expediencia Líder Oh No está mal Este rasgo Vale Bien Esto debería ser Suficiente Para mucho 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 Tiempo Vamos a hacer Otro repaso De especies Agricultor Vale Bien Minero La mina Este Hay que hacer Y Especie ¿Hay alguno Que está con estos Aún Maldita sea Ah Los alpinos Por eso no lo había tuneado Alpinista Ven para acá ¿Tú? Aplicamos A estos ¿Por qué no me dejas? Ah Espera O sea Es una subespecie No, no, no Es como Especie Especie Chat No puedo meter Este rasgo A estas especies ¿Puedo meter este rasgo A las otras? Tampoco Oh Wow Uy Oh no Sabéis lo que significa eso ¿No? Vamos a tener que hacer Una guerra civil Chat Vamos a tener que limpiar Este Este imperio De escoria senos Eso es lo que hay que hacer Ya han 22 meses Para la siguiente traición Madre mía Esto pinta Esto pinta Tenso Vamos a tener guerra de máquinas Guerra de Guerra civil Dios Bueno Bueno Por lo menos Promete estar entretenido De aquí a Más bien poco Promete Flota A tope Mejorate Mejorate también Necesitamos La megastructura Del Astillero También La necesito en mi vida Me gusta mucho Pero si Vamos a tener que purgar A esos Son Prácticamente senos No No pertenecen a nuestra línea No los puedo modificar Porque ya se automodificaron ellos O sea No puedo modificar a gente De Otra línea Y no puedo hacer que Pasen A la línea original Por así decirlo Ayayayayay Se han desviado demasiado Del camino Del ser humano Oh Esto nos ocurrirá A nosotros En breves En breves 80 de influencia Lo necesito Oh Dios Buscando setas Por eso vale la pena Estudiar Los problemitas A ver Un estudio ecológico Y rutinario De nuestra colonia De Izumu Ha revelado Una extraña forma De vida Fúngica Oh Dios Tengo mal presentimiento El equipo científico Informa de que la superficie De miceli Es brillante Y colorida Pero lo más interesante Es el hecho de que grupos separados Parecen comunicarse entre ellos Cuando algo sucede Dentro de un amplio radio En teoría Chad Eso ocurre en la tierra Con Con los Con los funghi Además La biología del organismo Parece ser alienígena Y no pertenece al ecosistema De la colonia Desconcertados Los científicos locales Han solicitado ayuda Especializada Ya que puede tratarse De una especie Inteligente Bien Da mi influencia Me gusta Y espacio Odificio Más uno Velocidad de desarrollo De colonia Más 25 Lo veo bien Cuesta poquito Me gusta Vamos por ahí Estoy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video